Hola, familias. Bienvenidas una vez más a nuestro segmento de noticias en español. Soy José Quevedo, subdirector en Soquel High School y les traigo los adelantos y noticias que tenemos esta semana. Y como pueden darse cuenta, creo que lo que más estamos escuchando en las noticias es acerca del COVID. Es frustrante y parece como si no se fuera a acabar. Lo su hijo está frustrado, lo entendemos. Si usted está frustrado, también. ¿Quién quiere estar en medio de una pandemia? Pero aún así tenemos que enfrentarnos a esta realidad y apoyarnos como comunidad, tal y como lo hemos hecho hasta ahorita. Así que lo que quiero decirles es primeramente agradecerles. Gracias a todos ustedes por hacer su esfuerzo. Gracias por haberse registrado para hacerse la prueba, porque es de la manera que nos apoyamos como comunidad, de la manera que nos apoyan a nosotros en la educación de sus hijos, registrándose y haciéndose las pruebas. Sabemos que al momento de que hacemos pruebas, identificamos casos los cuales entonces les pedimos que se queden en casa para que la transmisión no suceda en las escuelas. Y gracias a eso, gracias a su apoyo, no hemos tenido que cerrar escuelas debido a la pandemia. Las mantenemos abiertas. Continúen, por favor, apoyándonos con eso, especialmente cuando reciban sus notificaciones si está expuesto su hijo en la escuela, si está expuesta su hija en la escuela. Trabaje con nosotros como lo está haciendo. Se lo agradecemos muchísimo. Nos ayuda mucho, mucho. En las últimas semanas ha ido a la alza el COVID, como les estaba diciendo, hasta un 300%. O sea, muchísimo se está multiplicando. El esfuerzo que hacemos en las clases, en cada salón de clases, en cada escuela de limpiar, usar nuestras máscaras, nos ayuda a que aunque haya aumentos en la comunidad, en nuestras escuelas no se vean de la misma manera. Sigamos trabajando juntos, como les dije. Les quiero también decir que en nuestra página en el distrito, del distrito, tenemos recursos del COVID. Mucha información. Hay diferentes maneras de actuar dependiendo la situación en la que esté su hijo. Por ejemplo, si está expuesto en la escuela, si usó máscara o no. Ahí le dice si tiene síntomas o no, si salió positivo, etcétera. Usen el link número uno y ahí se les explica con gráficas. Hay mucha confusión. Las gráficas nos dicen sólidamente los pasos que hay que seguir. Les encargo que la visiten, por favor. También pueden ir ustedes a las escuelas, obviamente, y hablarles por teléfono si están confundidos. Pero usando la gráfica nos ayuda primero a resolver ese problema, porque las escuelas, si hay un alza en números de posibles exposiciones al COVID, van a estar un poco ocupadas. Les encargamos. También tenemos información de que las oficinas del condado han puesto, tienen su correo y teléfono al que usted se puede acercar y hablarles y hacerles preguntas. Están en el link número dos. Úselo, por favor. Ahí van a salir todos esos recursos. ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, las clínicas, información de cuáles están abiertas para hacerse pruebas, etcétera. Y se los digo porque recuerden que el lunes que entra es día festivo. Como celebramos al Dr. Martin Luther King. Y porque también le celebramos y tomamos el día lunes, si usted recibe la notificación hoy o durante la semana, el fin de semana, de que su hijo está expuesto, recuerde que le tiene que hacer pruebas dos veces por semana si no está vacunado. Lo cual les invitamos que si no lo han hecho, pues pónganse la vacuna, pónganse a los hijos, o el booster, el refuerzo que existe. Pero igual, como el lunes va a estar cerrado las escuelas y no van a ir a hacer la prueba, si están en la prepa, en la secundaria o prepa, middle or high school, el día martes que regresen se hacen la prueba y también el viernes, obviamente, siguen el horario. Si están en primaria y no van el fin de semana a hacerse la prueba, o el lunes no van a las cuatro clínicas que hay en el condado, pues el martes en primaria les hacen, va a haber pruebas también para el personal de la escuela haciendo pruebas para sus hijos. Así es que vamos a estar listos y preparados para monitorearnos y seguir hacia adelante. Así es que tenemos mucho recurso, le agradecemos muchísimo a nuestro distrito por apoyarnos en tenernos nuestras pruebas, a la oficina del condado, al departamento de salud, porque nos mandan el personal, nos dan las pruebas y mantenemos un ambiente seguro. Ayúdenos con eso, hagan de su parte como lo han estado haciendo, les agradecemos muchísimo por su esfuerzo. Y antes de despedirnos, como les dije, el lunes se celebra a Martin Luther King Jr. Y lo que tengo que decirles es una frase que él dijo que me gustó mucho y la tengo aquí escrita. Dice, debemos aceptar la desilusión finita, pero nunca perder la esperanza infinita. Creo que nos aplica las frases de Martin Luther King ahorita más que nunca. Sigamos con la esperanza y seguimos haciendo nuestra parte para continuar en esta pandemia. Gracias por escucharnos y esperamos estar en contacto una vez más la próxima semana. Hasta luego.